Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Qué Linda Suculenta. El día de hoy estaré transplantando los Ioniums que mi esposo me regaló para mi cumpleaños. ¿Se acuerdan que para mi cumpleaños mi esposo me llevó al vivero y me compró muchas suculentas nuevas? Apenas estoy teniendo tiempo de transplantar estos Ioniums y quería compartir con ustedes. Estos son los tres que voy a estar transplantando. También tengo unos cortecitos de Sedum Adolfi que quiero poner en alguna de las macetas. Y también tengo estas rosetas pequeñas para ponerlas también junto con alguna de las suculentas. Voy a comenzar poniendo la mallita que pongo al fondo para que no se suelte o se salga tanta tierra. Esta mallita la pueden conseguir en la tienda del 99, en el área de pintura, en cualquier tienda, porque es la que usan para reparar el drywall o las paredes. Mi esposo pinta casas, entonces por eso es accesible para mi este tape. Y ese rollito pues me ha tardado mucho. Es muy práctico. Estoy usando esas macetas de la 99 cent store. Y la otra es una base de un arreglo que tenía dentro de la casa, pero pues se me rompió. Y decidí usarlo aquí afuera. Voy a estar usando el sustrato especial para cactus y suculentas que compro en el Home Depot de la marca Kellogg. Y la primera planta que voy a estar transplantando es este Ionium lily pad. En el haul que les hice de mis plantas nuevas, les dije que yo vi el Ionium lily pad de Orbelina Márquez. Si no saben quién es Orbelina Márquez, ella tiene un canal en YouTube. Y ella habla acerca de suculentas, cactus y plantas de interior. Si desean ir a visitar su canal. Es muy buena. Sus plantitas están hermosas. Y desde que vi el Ionium kiwi de ella, se me antojó uno. Y yo buscaba uno, pero pues no lo había encontrado en ningún vívero hasta ese día. Este Ionium kiwi lo voy a estar poniendo en esta macetita. Es bajita y ancha. Y sé que estos Ioniums, por lo que ella ha comentado de su experiencia, no les gusta mucho la humedad. Entonces siento que esta maceta la viene perfecta porque tiene suficiente espacio para esparcirse hacia los lados. Pero no está profunda y no va a guardar tanta humedad. Y yo pienso que se mira bien ahí. Una vez que quede más grande, pues obviamente la vamos a trasplantar. Pero pues por ahora, yo siento que esto funciona bien. Con la brochita me voy a ayudar para quitarle la tierra de encima. Y aquí está mi Ionium. Me encantó. Ahora vamos a continuar con el segundo Ionium. Este Ionium se llama Castelo y es variegado. Castelo variegado. Así lo encontré en internet. Es muy bonito. Sus colores son muy llamativos. Ese blanco del variegado con el verde que tiene es hermoso. Y cuando le pega el sol es muy bonito. Me encantó. Y aquí estoy quitándole toda la tierra con la que venía en el vivero. Y checándole las raíces. Y vi que eran tres esquejes. Entonces decidí separarlos. Así el día que yo quiera dividir la planta a la maceta. Pues me va a ser más fácil simplemente sacar uno. Y como pueden ver. Debajo de una roseta salen los demás bebecitos. Los demás brotes. Lo típico de un Ionium. Y aquí estoy llenando la maceta con tierra. Y voy a estar haciendo los orificios para poner las plantitas en mi maceta. Tapando bien las raíces. Para que quede firme en la maceta y no se estén moviendo. No sé cuánto crece este Ionium. Pero me gustó mucho. Y me gustó como se mira llenita la maceta. Ya veremos al final de la primavera cuando les haga el tour. Al final de la primavera cuánto creció. ¿Verdad que es muy bonito? A mí me encantó. Estoy simplemente echándole más tierra. Y apretando un poquito. Para que queden firmes en la maceta. Y ahí está. Hermoso. Pasamos al tercero. Este es un Ionium Swartop. O Black Rose. Rosa negra. Así la encuentran en internet. Solo que este desde que lo traje del vivero. Lo tuve en sombra. Y perdió el color que tenía. Porque es más oscuro. Se vuelve todo como negro. Como no negro. Pero es un morado muy fuerte. Muy oscuro. Y como les digo. Esta base. La tenía dentro de mi casa. Pero se rompió. Entonces. La voy a usar para este Ionium. No sabía que plantar en esta maceta. Entonces. Yo siento que si a Ionium le va bien ahí. Le voy a echar más tierra a las raíces. Para que se tapen completamente. Y voy a estar añadiendo. Otras suculentas encima de. Del sustrato. Para que ese Ionium no esté muy solito. Le estoy también retirando las hojas de abajo. Y simplemente pues voy. Aplastando un poquito. Para que quede firme ahí. Voy a estar poniendo esta rosetita ahí. Porque pues. La tenía sembrada en la tierra. Junto a la pared de. Que les digo que comparto con los vecinos. Y también voy a poner. Los Edom's Adolfi de los lados. Y así quedó mi maceta. Y así están mis tres nuevos Ioniums. Me encanta. Los tres son diferentes. Y muy bonitos. Cada uno en su forma. Y en sus colores. Están hermosos. Y ese Lillipad. Es verdaderamente una belleza. El Ionium Lillipad. Prefiere la sombra. Una sombra iluminada. Claro que sí. No sol directo. Y este lo tengo. En una parte de mi casa. Donde. Está iluminado. Pero está en sombra. El Ionium Castelo Variegado. Lo tengo en sol de la mañana. Y nada más le da el sol. Como tres horas y media. Y después ya está en sombra. Y el Ionium Swartop. Les digo que lo tenía yo en sombra. Pero lo voy a estar. Poniendo a sol directo. Pero lo voy a hacer poco a poco. Hasta que se aclimate. Porque no quiero que se me queme. Como todas las suculentas. Riego cuando el sustrato está seco. O cuando llueve. Cuando llueve. Dejo que se mojen. Con la lluvia. Espero que este video. Les haya gustado. Gracias por acompañarme. Nuevamente. Transplantando. Mis suculentas. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Bye bye. y Soxfen. Noxfen. 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 Lo que soy honrado. Noxfen. Noxfen. Gracias por ver el video.